Hola, ¿qué tal? Soy Donlu. En el vídeo de hoy utilizando estos tubos de cartón voy a terminar mi Belén de tubos porque me habéis escrito muchísimo diciendo que faltaba un personaje, así que en este vídeo voy a intentar solucionar ese problema. En pantalla os dejo el enlace por si queréis hacer este trabajo. ¡Empezamos! Lo primero que voy a hacer en el tubo son unas marcas a 6 centímetros. Me van a servir de guía para hacer las patas. Una vez hechas las voy a unir para formar esta línea, pero no te preocupes si no sale bien, porque no pasa nada. A continuación voy a dibujar las patas. Tienes que hacer como una especie de bota, por un lado y por el otro. Una vez dibujadas las patas las voy a recortar. Os recomiendo que utilicéis unas tijeras pequeñas porque las grandes son súper difíciles de introducir por el tubo. He hecho lo mismo con las dos piezas. Ahora con esta plantilla que me he hecho voy a dibujar en un cartón finito como el de los cereales la cabeza del camello. Esta plantilla te la dejaré en mi blog, así que búscala allí. También supongo que la subiré a mi tablero de Pinterest. No olvides seguirme por mis redes sociales para no perderte todos los materiales que subo. Voy a repasarla con el lápiz y una vez que ya la he repasado la voy a recortar. Ahora toca pegar la cabeza al cuerpo. Voy a utilizar silicona caliente porque así es mucho más rápido. Llega el momento de pintar al camello. Voy a utilizar dos tonos de marrón. La base va a ser con el color oscuro y el clarito lo voy a utilizar para dar unas luces o el efecto del pelo del camello. Mientras pinto te recuerdo que es muy importante que te suscribas al canal para recibir gratis todas las novedades. Así que dale al botón de suscribirse y muy importante, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un video nuevo. Si haces alguna de mis manualidades no olvides mandarme una foto o etiquetarme en alguna de tus redes sociales porque me encantaría verla. Aquí le estoy dando los toques de luz con el marrón clarito, en las patas y en el cuerpo. Y aquí estoy haciendo lo mismo pero en el cuello, en la oreja, en el hocico, en fin. Le va dando toquecitos para que no sea todo marrón oscuro. Una vez pintado completamente lo voy a dejar secar. Ahora voy a hacer la joroba utilizando esta bola de porespan, de corcho, no sé cómo lo conocéis en vuestro país. La voy a cortar por la mitad con un cúter. Si hacéis esto en casa tenéis muchísimo cuidado porque esta herramienta es peligrosa. Una vez que tengo las dos mitades las voy a forrar utilizando esta goma eva estampada que tenía por el taller. Y nunca sabía qué hacer con ella así que hoy va a ser la ocasión. Coloco estos vasitos como base para que la bola no se mueva. Caliento con la plancha la goma eva. Muchísimo cuidado también con la plancha porque quema. Y cuando ya esté blandita la coloco, presiono hacia abajo y espero a que se enfríe para que se quede con la forma. Voy a recortar lo que sobra y después voy a pegar la bola dentro para que no se mueva. Y esto lo voy a repetir con la otra pieza. Ya tengo las dos listas. Ya se ha secado completamente el camello y ahora con rotuladores voy a hacerle los detalles de la cara. Le voy a pintar el hocico, la boca, etc. Con el color clarito le voy a hacer también estos efectos para que parezca como el pelo. Se me había secado y no se había quedado demasiado claro así que he decidido darle otro poquillo. Esto como siempre es a gusto del consumidor. ¿Qué queréis que tenga más luz? Pues le dais más. ¿Qué queréis que no tenga tanta luz? Le dais menos. Con el rotulador negro le estoy dibujando la nariz, ¿veis? Y también la boca. Ahora le voy a pegar un ojito móvil para que esté en la misma línea de diseño del portal de Belén. Y ahora le voy a hacer un flequillo muy mono utilizando esta perforadora con goma eva que es de un sol pero la voy a cortar así como un poco redondeada y se la voy a poner como flequillo. Veis, no diréis que no mola, el camello. Ahora voy a hacer la cola. Cojo un trozo de goma eva del mismo color que el pelo, le hago estos cortes y le voy a pegar un trozo de limpia pipa marrón dentro. Después lo voy a enrollar. Pego para que no se abra y luego con las tijeras le puedes dar la forma que más te guste. Me queda así. Ahora voy a pegar la joroba pero antes le voy a hacer un corte para que pueda introducirlo por el cuello. Le pongo silicona caliente, la pego y esta parte está terminada. Ahora voy a hacer lo mismo con la otra. Antes de pegarla completamente le voy a colocar la cola. Recorto lo que sobra. Y ahora uno las dos partes. También le voy a poner un punto de pegamento abajo para que no se mueva. Y listo, ya está terminado el camello. Recuerda que tienes que hacer tres. Uno para Melchor. Otro para Gaspar. Y otro para Baltasar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si así no te vayas sin dejarme tu dedito arriba. Compártelo con todos tus amigos. Y recuerda que en pantalla tienes el enlace para hacer todo el portal de velé completo. Y otras ideas de Navidad. Nos vemos muy pronto. Chao. Mira. No te veo. Gracias por ver el video.